Hoy vamos a ver una jugada muy habitual en bola 9. Nos quedan ya las dos últimas bolas y la negra nos la dejamos con demasiado ángulo. Por tanto, ahora la preocupación es cómo meterla y que la blanca no se nos vaya demasiado. Un jugador no profesional normalmente tiraría esta bola suave para que caiga justo la negra y que la blanca se aleje lo mínimo posible. La negra no tiene suficiente fuerza como para llegar a la tronera, se queda colgando. Por tanto, el tiro profesional, el tiro que suelen hacer los pros, es el siguiente. Un tiro mucho más fuerte, asegurando que esta bola sale con más energía y que entra incluso tocando aquí. Es un tiro más fuerte, más intenso y con más seguridad. Fíjate, tocó aquí, tocó aquí y regresó. ¿Qué pasó con la blanca? Tocó la otra banda corta y regresó para tirar la 9 mucho más fácil. Seguras la 9 y ahí tienes la partida.